pues minecraft vale vamos a continuar con las cosicas desde el último día dije que iba a usar chetos y chetos es igual a bueno de hecho tengo activados los chetos ahora mismo puedo volar pero a ver novedades varias desde la semana pasada dije voy a ver qué podría hacer usando chetos y chetos he usado bastantes he ampliado la cana y me parece que recorté un cachito que volver a plantar pero bueno lo primero que hice e importante es que tengo árboles de todos los tipos aquí plantados porque he encontrado por fin los biomas estos que buscaba y en el inframundo cuando vayamos están todos enlazados pero en el mundo normal dos cosas la primera al final no cuarzo intenté cambiar las paredes por cuarzo y quedaban muy feas pero mucho además con los shaders el cuarzo refleja la luz y quedaba súper extraño entonces al final lo que he decidido hacer fue esto arenisca lisa que básicamente es cuatro de arena puestos en dos por dos y luego meterlos al horno pero bueno eso es lo primero he cambiado las paredes por fin lo que dije que iba a hacer pero al final lo decidí hacer con arisca lisa es lo que mejor me parece que quedaba la parte de dentro de la casa sigue estando como estaba no le he hecho absolutamente nada a la parte de fuera sin embargo sí pero definitivamente tengo que decorar la casa por dentro ya va siendo ahora o sea aquí tendría que ir la cocina sí en algún momento pero bueno sin prisa dije voy a hacer lo de la granja y todo el rollo el amplié incluso hice un poco más ancho incluso el el sembrado principal pero bueno animales esto va a ser el establo se me olvidó incluir a los caballos entonces como he estado explorando el mundo para crear portales en el infierno en el nether para poder llegar rápido a los sitios en contra por fin varios biomas que me faltaban he encontrado varios pueblos y algunos pueblos tienen caballos que he pensado que les voy a robar así que un par de caballos a lo mejor puedo meter dos por recinto lo quería hacer un poco grande que no fueran necesariamente individuales pero lo más probable es que tenga un par de caballos nada más tampoco mucho gallinas criaderos de gallinas por cierto los animales que cogí el otro día y me pasé tanto rato cogiendo al final los he liberado siempre puedo volverlos a recoger porque digo no tenía el espacio que había no era suficientemente grande para hacer de cerdos o de o de ovejas y todo eso sobre todo si quiero tener varios colores o de vacas entonces aquí dije lo primero seguramente necesario para cuando quiere ir por ahí sería un caballo y lo puedo coger de aquí de hecho seguramente el caballo que vaya a utilizar ni siquiera lo tenga ahí fuera lo daré al poste y lo dejaré por aquí rumiando pero bueno gallinas esto me puse a mirar un tutorial y es automático lo que pasa es que para que sea automático tienen que estar las gallinas dentro del recinto este he combinado un par de diseños un diseño que me parece una granja automática y un diseño bueno y un poco de improvisación también por ahí si hay alguna gallina aquí dentro no la hay se han salido todas a que sí porras si ponen algún huevo ahí lo podría recoger automáticamente pero bueno realmente esto lo hecho por estética más que por funcionalidad pero ojalá se quedaran dentro pueden entrar dentro y a veces lo hacen pero bueno y si eso los huevos acaban aquí con cómo se llaman no son pistones son la cosa esa que hace que los objetos vayan de un sitio a otro lo que pasa es que les gusta mucho que las atascas en las esquinas a las cabronas entonces no se meten dentro a no mira no hay una asomando la cabeza porque decidió utilizar escalera igual no se les gusta mucho que las atascas en sitios raros entonces no funciona si quisiera podría poner algún bloqueo ahí para que se quedaran dentro se quedaran dentro esto funcionaría de forma automática por debajo y redstone y cosas para que esto funcione de forma automática y esto lo tengo que cambiar no me gusta cómo ha quedado lo último que hice un pocete para tener agua infinita y aquí granja de sandías que ya tengo semillas por fin las encontré y calabazas y a lo que íbamos el infierno a lo mejor esto joder he cogido siete huevos con la tontería nada más que de lo que han puesto por ahí al revés guarda los huevos bueno luego tengo que ampliar mi meta sería eventualmente ir a los pueblos que vamos a ver y robar aldeanos porque para hacer una granja automática del resto de sembrados que me faltan una de trigo más otra de que eran las cosas que creé un el cofre que tenía por aquí de cosas de la granja ah bueno vallas dulces no sé si se pueden plantar esto lo he encontrado por los pueblos también he robado he ido he visitado los pueblos ya ahora los vamos a ver de nuevo de todas maneras pero fuera de cámara uy perdona se me ha olvidado poner una cosa vale sin problema fuera de cámara he visitado ya los pueblos he conseguido zanahoria he conseguido esmeraldas porque en algunos cofres tenían esmeraldas y digo mira esto es para mí y se lo he robado pero bueno tengo semillas de más o menos de todo remolacha era la otra cosa que a lo mejor plantar no era remolacha trigo zanahoria y patata yo creo voy a hacer un sembrado automático e irá en este recuadro de aquí espero que quepa si no siempre puedo mover el camino un poquito más para adelante al final siempre he tenido que comerle espacio a la montaña para que quepan los edificios estos pero bueno y luego en esta parte de aquí siempre puedo poner ya digo cerdos aunque no sé cómo hacerlo a lo mejor voy a tener que irme un poco más para esta llanura que se me abre aquí porque seguramente sean edificios ligeramente grandes para cerdos vacas y todo eso pero hay más animales de los que pensaba pero bueno el caso es que los animales los tenía aquí en un corral temporal al final empecé a mover el corral hacia el lado cada vez que intentaba construir un edificio nuevo pero digo madre mía que rollo al final lo acabé tirando a la porra los animales se han desperdigado por ahí pero siempre podemos volverlos a recoger o sea que sin prisa y ya crearé un edificio para cada uno de ellos y a lo mejor también necesitaría hacer alguna especie de plantación de árboles porque ya digo he cogido árboles de todos los tipos pero por ejemplo si quiero cacao necesitaré jungla a lo mejor árboles de jungla que estén semi permanentes y en esta zona no los voy a dejar los tenía pensado haber cortado pero no los he cortado al final pero bueno hay distintos tipos de árboles y la verdad es que mola porque la madera que dan algunos de ellos es entretenida para hacer cosicas pero por ahora todo estoy más o menos teniendo el mismo diseño esto no estará aquí eventualmente aquí quiero crear la parte que va a ser para los aldeanos plan sembrado automático probablemente por aquí plante los árboles y a lo mejor plantación de cacao vale porque necesito algo para tener cacao más o menos plantar a lo mejor aquí árboles de jungla pero luego también me gustaría alguna forma de conseguir madera de forma fiable así que a lo mejor reservo un espacio para plantar pero primero en esta zona el resto de los animales aquí la granja automática esto es la entrada a la mina luego lo haré más bonito qué más qué más qué más esto lo quitaré parte de los aldeanos alguna especie de mercado aquí y un edificio para comerciar con ellos que estén resguardados y luego también ah bueno una cosa importante que yo creo que vimos el primer primer día pero no lo he vuelto a recordar hasta ahora abejas he visto cómo se hace una granja de abejas y no necesita mucho espacio entonces había pensado a lo mejor ponerlo en el jardincillo este de aquí al lado pero a lo mejor va a quedar muy angosto o bien aquí o bien si me como un poquitín de espacio del sembrado de trigo puedo reservarlo un espacio aquí y poner dos o tres granjas de esas dos colmenas de esas artificiales vamos para las abejas eso sería otra cosa que a lo mejor hacer pero bueno voy a sobar que es de noche pero voy a volver a activarlos ahora mismo está todo en pacífico y sin nada de nada pero vamos a volver a ponernos en modo legal bueno no me voy a poner en modo legal todavía lo que sí que voy a quitar es el modo pacífico pero voy a dejarlo en modo creativo simplemente por el hecho de que puedo volar más rápido pero falta ver el inframundo a ver esto no está terminado y definitivamente está muy oscuro pero he medio cerrado el recinto este aunque luego tengo que cerrar la parte de arriba de alguna u otra forma porque no me gusta como quedaba eso vale he puesto carteles con lo que tenemos en cada una de las zonas pero he encontrado bastantes cositas sobre todo he encontrado naufragios y eso tenían cosas en los cofres pero no los he sacado he encontrado desierto esto es lo último lo que más me ha costado encontrar es un puñetero desierto macho no hay nada más que árboles en todos lados que buscaba pero me he dado una buena vuelta por ahí y para fin tengo cactus para hacer tintes y esas cosas pero las profundidades que ya lo vimos esto es un pueblo y hay armadillos aunque en el desierto también había armadillos esto lo encontré antes eso no lo sabía yo y bueno la jungla y bambú y todo eso eso es importante tengo ya bambú he cogido un poco lo he debido guardar ahí en el cofre y luego lo puedo plantar en alguna parte entonces vamos a ir por orden esto de aquí tengo varios pueblos los pueblos si no tienen nada interesante les he robado los recursos ya ah esto es ah no esto no es el pantano vale esto es es que lo paje es algo de culo esto es un pueblo que me encontré por ahí por las montañas esto va a ser importante porque voy a necesitar algunos que no tengan ningún trabajo para poder hacer granjas automáticas o para poder comerciar con ellos ves este no tiene trabajo porque no quiere comerciar conmigo es así como funciona voy a tener que secuestrarles no sé cómo lo haré pero lo haré si puedo no puedo ponerles una rienda como a los cerdos verdad y atraerlos a través del portal no a lo mejor voy a tener que utilizar un bote en el bote sí que sé que puedo transportarlos pero cómo subo este escalón si pongo un poco de agua a lo mejor puedo subir tengo que buscarme las mañas para luego traerlos estos aldeanos secuestrarlos y que se vengan conmigo los que no tengan trabajo bueno si tenían algo útil se lo he robado ya normalmente eso lo he hecho ya bastante pero este pueblo no tenía muchísimas cosas interesantes ahora casi todos los pueblos que me he encontrado están generados en zonas súper raras esto cómo funciona este camino exactamente casi todos los pueblos que me he encontrado están en barrancos y en cosas tú tampoco tienes trabajo tú no sé qué eres qué comercio ah tú eres un albañil pensaba que eras herrero ok pero bueno este pueblo no tiene gran cosa tampoco lo que pasa es que no tienen gran cosa pero seguramente tendrían zanahorias porque de alguno de estos pueblos conseguí robar por fin zanahorias y ya tengo que eso va a ser importante ves mira aquí tenían patatas y zanahorias y ya se las robé para poder tener yo por fin zanahorias que ya era mes eh siguiente eh sigo con el modo creativo porque aún así como no he hecho ningún sistema automático ya veré qué hago para hacer por aquí seguramente trenes quiero hacer trenes para visitar estas zonas esto era vale el pantano esta es una de las zonas que encontré originalmente y es entretenido porque fíjate donde generó el portal esto no lo he puesto yo lo generó aquí encima de un árbol tan feliz pero bueno esto lo he utilizado oye una cosa estas algas que hay en el suelo o hierba marina como se llame no las puedo coger ¿verdad? porque las querría para decorar en la laguna pero bueno había un pueblo por aquí exactamente no me acuerdo estaba cerca pero no me acuerdo en qué dirección por ahí hay cerdos estaba cerca desde el pueblo se veía el portal pero al contrario no por algún motivo están escondidos entre los árboles ¿dónde estáis? sé que estáis por aquí espera ajá vale es complicado verlo mucho más arraz el suelo aquí conseguí las vallas estas que por cierto pinchan pero otra cosa ¿qué coño? esto no lo llegué a ver hay ranas pensaba que eran conejos he visto que había conejos por ahí y digo necesito alguna forma de poder traer a los conejos también pero también hay ranas o sapos de esto no había sido informado ¿puedo criarlos? ¿puedo atraerlos? ¿cómo atraigo a un sapo? o una rana me gustaría tener un parpa que haga un bonito pero mira esto no lo había visto pero en algún pueblo de estos hay hay conejos también y armadillos o sea hay más animales ahora de lo que había antes antiguamente con vacas y ovejas y cerdos nos aguantábamos tú no vas a tener nada bueno porque ya se lo he robado todo pero vale generalmente todas estas casas se ha intentado entrar a ver si tenían algo y se lo he robado o sea no van a tener nada nada útil pero hay sapos que demonios eso es útil y flores también creo que cogía un poco de todo pero bueno generalmente todos estos pueblos los tengo señalizados por si hay gente sin trabajo para poderles ¿para qué sirven las ranas? ¿qué coño para qué sirve una rana? ¿para lamerla? son bonicas ¿qué más da? no preguntes solo lame la rana pero bueno mira algo algo interesante debería apuntarlo no sabía que había ranas en este juego te lo juro eso sí que me ha pillado de sorpresa siguiente parada voy a tener voy a tener que poner alguna especie de señal cada vez que salga de un portal en qué dirección está la base porque a veces me equivoco de camino algunas zonas están lejillos he tenido que recorrer bastante espacio en el mundo normal vale esto de aquí es una cosa que tendremos que hacer en algún momento si me meto bajo el agua estaba cerca de aquí pero dónde exactamente no me acuerdo puedes volar sí puedo tengo activo el modo creativo ahora mismo solamente para mostrar las zonas que he encontrado estaba cerca del portal dónde demonios vi una entrada a lo que creo que es creo que se llama fortaleza submarina o algo así ajá aquí está que aparte tiene bloques que no he cogido ninguno interesante es esto de aquí linterna marina podría mola bastante como diseño de linterna me gustaría robarlas o poderlas crear esto no es a lo mejor no lo es pero esto no es algo de eso no es una entrada a un templo submarino o alguna movida así lo que pasa es que no veo la entrada un cofres con cosas que robar pero bueno esto lo ya robaré las cosas cuando explore esto de verdad a lo mejor es por aquí no estoy seguro creo que es un templo de esos no debería poder entrar a lo mejor hay un cristal pero no veo la entrada a lo mejor no lo es pero bueno pensaba yo que era algo de eso si no es nada siempre puedo robar los bloques y ya está pero bueno vuela por favor ya digo estoy ahora mismo con modo creativo el modo creativo solamente lo utilizo bueno lo he utilizado para explorar porque he tenido que explorar el mundo muchísimo y esta zona por ahora no encontré nada más por este camino ya está agotado pero nos quedan otros tres y no quiero tardar muchísimo en mostrarlo pero hay varias zonas interesantes que creo que deberíamos explorar ahora en modo normal vale simplemente os hago saber las opciones aunque la opción principal es 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 ¿dónde está? fortaleza he encontrado la fortaleza del nether por fin así que hoy lo que decíamos que íbamos a hacer era visitar la fortaleza del inframundo esta oye he puesto el modo normal ¿verdad? no veo está en pacífico todavía soy muy listo pero bueno digo no veo que aparezcan enemigos aunque de todas formas como estoy en creativo me da igual pero bueno dejarlo activado ya bien esto es lo primero que hemos visitado segundo las profundidades ya las vimos es el portal que ya vimos luego pueblo del desierto jungla y bambú y todo eso guay vamos a ver que los portales aquí están algunos creados en sitios n lo he puesto de nether porque es que no me caben en los letreros tantas cosas ¿dónde está el primer portal? espero no saltarme ninguno vale este es el de las profundidades este lo vimos ya uy eh quieto parado desvío este lo tuve que encontrar de forma natural y está bastante bastante lejos se me ha olvidado ponerle cartel tengo que ponerle cartel a todos para acordarme que es lo que hay en cada cosa he puesto carteles en la entrada esto es un pueblo en el desierto aparte no esto es un pueblo no sé cómo se llama este bioma pero aquí hay árboles de estos que no tenía todavía acacia que la madera que crean es como rojita y está bien y lo más importante es que tienen gatos y debería intentar robarles un gato porque los gatos ahuyentan a los creeper y eso me vendría bien se supone que son que se supone que son se supone que no son gatos son como linces o algo así no eran otra cosa pero son gatos y ves la madera es como naranja rojita y está bien o celotes pues lo que yo te decía gatos y sobre todo tener la localización de varios pueblos no es mala idea porque voy a tener que secuestrar a muchos de estos aldeanos lo tendremos que lo intentaré hacer en cámara tengo que buscarme las mañas para secuestrar a muchos aldeanos como se roban esa es la cosa necesito barcos seguramente con un bote a ver ahora para la derecha para continuar madre mía que oscuro está aquí tenía que haber iluminado algo puedes pasar aldeanos por el inframundo casi seguro que sí aunque casi seguro no es seguro ah vale esto es bambú y todo eso pero no estaba inmediatamente ahí está la jungla aquí es donde he conseguido pues eso cacao árboles de jungla también creo que había gatos por aquí ah no aquí hay una cosa muy importante lo malo es que como es de noche tenía que haberlo hecho de día van a haber un montón de arañas y movidas por aquí pero bueno gatos con tener un par me vale que vigilen más o menos la esta pero el caso es que aquí a lo mejor tiene que ser de día vi una cosa ajá que no sabía tampoco que estaba hay como periquitos o canarios o algo así esto lo puedo atraer a mi base de alguna forma también quiero tener pajaretes hay pajaretes en la jungla son loros pues eso loros no me importaría tener varios además hay de varios colores porque yo vi uno de otro color creo que era azul o sea los necesito y bueno y bambú también hay aquí ya cogí también todo lo todo lo que he visitado he cogido alguna muestra para ir plantando en la base ¿se pueden llevar en el hombro? ¿cómo? botón derecho no es a lo mejor no es porque estoy en modo creativo no lo sé pero bueno domándolos necesito domar esos loros y traérmelos a mi base por lo menos a 20 o 30 una cosa normalita un cuanto más mejor necesito que spawneen ahí directamente vale ahora lo que pasa es que el camino continúa y por aquí encontré algo más quietos una cosa esto de aquí ¿qué es? porque cuando esto no será la cosa esa rara a lo mejor sin los shaders sin los shaders no es que se vea mucho mejor la verdad esto no será la nederita esa porque me lo encontré haciendo el camino y eso es lo único que me encontraba así raro haciendo el camino la verdad es que puedo mirar lo que es escombros ancestrales ¿qué mierdas? es un escombro ancestral vale cosa para después voy a tirarlo a la lava guayba y aquí desierto vale esto ya es desierto donde sobre todo conseguí cactus y todo el rollo además tiene que haber un pueblo también aunque no lo he puesto en el cartel porque es que era muy largo pero bueno aquí también sobre todo la terracota que tiene distintos colores y puede ser interesante a lo mejor para hacer algo pero sobre todo cactus esta es la última zona que encontré no sabéis lo que me ha costado encontrar un puñetero cactus y armadillos hay armadillos en el desierto son bonicos también hay muchos más animales que antes esos no los conocía ah una cosa no he robado esto pero la tentación está ahí como mierda se hacen tiene que ser con terracota o algo como se pueden hacer estos jarrones para poner plantas para decorar necesito siempre puedo robárselos pero con arcilla ah no he usado arcilla para nada vale luego tendré que experimentar con arcilla tengo arcilla al lado de casa pues no me he puesto no esto la verdad es que para decorar los interiores va a ser bueno pero bueno por lo demás tampoco hay gran cosa lo que había útil lo he robado ya eso podéis tenerlo por seguro raro que no haya ratones es verdad seguro que hay algún mod joder como se nota oye la población de cerdo hombres vamos a dejar esta zona vale este camino ya está explorado todas esas son cosas que he ido encontrando sobre todo me he centrado mucho en los pueblos porque voy a necesitar muchos aldeanos y creo que necesitaré el sistema de transporte para poderlos traer en vagonetas o algo las vagonetas serán el mejor método a lo mejor para traerlos siguiente zona he encontrado un océano vale he encontrado el bosque rojo en el nether aquí también y acacias creo que esto lo encontré antes que el otro lado donde había acacias también y naufragio y otro naufragio por ahí aquí he encontrado varios naufragios lo cual a lo mejor sería bueno tira la mierda verlos porque el caso es que hay cofres con cosas y me gustan las cosas de nuevo de noche no es el mejor momento pero míralo ahí y si me meto dentro y había cofres y movidas porque se ve tan oscuro por dios los shaders a veces les gusta la oscuridad también de día ah era por aquí yo creo donde se entraba y había cofres siempre los podríamos visitar como volvía por aquí jope abajo vamos a darnos prisa porque de todas formas hay que ir a la fortaleza y eso pero bueno sea el último lugar que ponga para visitar y ya lo hacemos en modo normal aquí tengo que terminar el camino hola ghast todo esto lo tengo que cerrar tengo que hacer un sistema de transporte que sea bastante más o menos seguro vale aquí había un pueblo y lo más importante es que había bonitos caballos para poderles robar esto no sé por qué ha pasado pero originalmente creé el portal ahí al lado del pueblo pero cuando volví a entrar por el portal me creaba un segundo portal en el inframundo tengo que estar en el límite entre zonas quería crear el portal aquí un poco más atrás pegado a la pared pero entonces creaba un segundo portal y me sacaba y luego cuando entraba por el portal en lugar de volver por el portal que había entrado me saca aquí más lejos pero lo dejé por imposible no conseguía que el portal saliera donde yo quería así que que le den por saco pero aquí hay caballos habrá que domesticar alguno de estos aparte tienen nuevos diseños no sé si antes eran todos iguales pero ahora hay de muchos tipos pero bueno aquí había otro pueblo y míralo a lo mejor aunque esté el caballo vaca ese con las manchas no sé yo pero un caballo así rojete podría coger y domesticar que pedían zanahorias o pedían manzanas no me acuerdo lo tengo que mirar pero bueno también zona donde secuestrar aldeanos se me ha olvidado ah y gaticos también podemos tener un garfil de estos también se me ha olvidado decirlo pero alguno de estos mamones de los pueblos tenían en alguna de las casas ajá te encontré esto de aquí la cosa de ¿cómo se llama? tablones de roble definitivamente no las pociones la cosa de hacer pociones definitivamente puede que se la robe al pueblo para tener yo mi propio stand de pociones aunque luego los podré crear cuando mate a los tipos estos de fuego del inframundo ya sabéis a los que vamos a matar hoy pero aún así si no siempre puedo robarlo robar es bueno le dices te lo iba a decir siguiente parada ah vale esto es el océano pero no termina aquí la cosa aquí creo una plataforma porque literalmente salía en el bueno este portal mentira este portal estaba bajo tierra lo he tenido que sacar a la superficie la mayoría del tiempo que perdió ha sido sacando portales a la superficie me han salido bajo tierra casi todos pero bueno aquí hay un océano super grande pues si alguna vez necesito algo del océano no sé si puedo recolectar estas algas o algo así plantarlas en algún lado hacer algo con ellas y hay delfines también puede o puede que no haga una pecera y vamos a hacer lo contrario de liberar a Wally a lo mejor secuestro peces para que haga un bonito podemos hacer una pecera gigante y aquí detrás del portal lo primero esto de aquí estaba literalmente este portal fue el primero por cierto este portal fue uno de los primeros que hice este es uno de los portales originales lo único que he hecho es sacar a la superficie porque estaba bajo tierra este era uno de los portales que estaban bajo tierra que no sabía para qué valían detrás literalmente a tres metros un bosque y luego aquí arriba hay un portal medio a medio construir pero esto está generado así del mundo esto no sé lo que es esto es especial por cierto ¿qué? obsidiana llorosa no sé qué mierdas es pero si yo reconstruyo este portal ¿me lleva a algún sitio especial? o simplemente es para hacer bonito aparte robar bloques de oro y hay un cofre es simplemente para aparentar ¿no? pepitas de hierro algo es algo o sea no me lleva a ningún sitio especial simplemente es para hacer bonito pero bueno lo más importante es por este camino dos cosas sí aquí había otro naufragio si he visto algún naufragio por ahí volando lo he marcado si podía he creado algún algún portal y bueno también había un esto fue antes de encontrar el desierto oh también hay caballicos blancos un caballo blanco podría quedar bien también ah mira y también hay más bichos bola de esos si no todo esto evidentemente lo tendré que hacer mejor para poder poner un sistema de trenes pero por aquí está la jungla la selva roja esta infernal así que y de nuevo y hay setas también chungas que imagino que serán las que me generarán todo esto todo esto son cosas son nuevos tipos de madera que podrían interesarme para decorar y a lo mejor si hay algo aquí oh vale esos jabalíes turbios me parece que te atacan así que a lo mejor esos no los llevo a mi base pero bueno ya he encontrado la jungla roja también es que mira estaban al lado ese fue uno de los primeros portales que creé al lado tenía una jungla normal o un bosque normal y otro bosque rojo pero me quedé siempre a un milímetro de ver las cosas interesantes siempre ahora que tengo el poder de volar lo he visto todo más fácil y esta zona ya está y para terminar de nuevo he perdido bastante tiempo creando los portales y todo el rollo me he equivocado el último sitio es aquí vale aquí encontré el pueblo original los cerezos y bastantes cosas importantes esto de aquí que está tan cerca es que simplemente he creado un portal al pueblo original este fue el primer pueblo que teníamos al lado entre comillas aunque tuve que pegarme un buen paseo por el agua para encontrarle este es el pueblo eh quita los árboles para poder dejar espacio para el este para el portal pero bueno este es el pueblo primero que vimos que también tienen caballos que a lo mejor se los podría robar pero de nuevo otro pueblo generaron una zona sin acceso a nada todo fatal pero bueno este es el pueblo original que no tenía una triste zanahoria ni una triste patata me caéis mal así que os voy a secuestrar mucho a vosotros que lo sepáis literalmente el pueblo ese no tiene nada no es interesante el resto de pueblos tenían algo más por lo menos siguiente portal vale aquí es donde encontré los cerezos de nuevo no es tan cerca del todo del portal pero ahí están anda pijo hostia este pueblo es bonito te juro que no había visto el pueblo oh un pueblo en el lago esta zona mola a lo mejor aquí hay alguna otra cosa que robar interesante mira esta es mi idea más o menos de lo que quiero hacer al lado de la casa una zona como de comercio donde tener a los aldeanos o sea obviamente les encerraré por detrás para que no puedan moverse para poder comerciar con ellos pero mira había otro pueblecico pero lo importante que cueva más turbia ok joder macho esto molaría si hubiera aquí adentro algo la forma que tiene pero si básicamente aquí lo que he encontrado son los cerezos y he robado unos cuantos para poder plantarlos al lado de la base y tener anda mira había una montaña aquí al lado y en otro portal tengo tengo montaña no vi la montaña eso es hielo o es hielo compacto de ese porque eso no he encontrado todavía uh es hielo compacto de esto no había encontrado todavía no sabía que en los cerezos tenía hielo compacto hielo compacto una de las cosas que no había podido encontrar pero resulta que sí solamente cogí los primeros árboles que había y no profundice más digo mira ya encontré un árbol me voy vale este es que era uno de los portales originales me parece y también lo soqueé a la superficie tenía cerezos al lado era uno de los de los portales que yo creo que aparecieron bajo bajo tierra por eso está ligeramente más lejos vale tú vale esto hay cabras no sepa que sirven y de vez en cuando se meten en el portal y aparecen en el inframundo creo que lo acaba de hacer la pequeña pero aquí encontré nieve pero no encontré nieve compacta que cabrona como has subido exactamente malditas cabras no se para que sirven las cabras pero puedo tener cabras también cabras y ovejas y mira la pequeña pueden entrar a través del portal y a veces lo hacen cuando estoy cuando estoy yendo al otro portal a veces me veo aquí a las dos cabras mirándome y juzgándome vale y esto ya sí que es la zona chunga aquí está la fortaleza obviamente voy a tener que subir voy a tener que ah por aquí a lo mejor puedo crear un camino para entrar a la fortaleza bien míralo ya hay un blade de esos nada más empezar o sea que eso es bueno pero aquí me apareció un portal con una cosa que sí que es algo raro esto tiene que ser muy nuevo porque no me suena de nada lo primero hay una especie de torre debe ser una especie de base de esos tíos ok encontraste la fortaleza de los cerdos no es esto bueno no son cerdos son villanos pero vamos lo importante es en el nether no encontra o no que mierda son esos bichos brillantes porque aquí tienen varias cajas en las que no hay nada pero en una de ellas tienen dos bichos brillantes azules que esto definitivamente tiene que ser nuevo no me suena de nada ¿qué son estos bichos? no las fortalezas esas negras y de oro no las he encontrado no sabía encontré la fortaleza normal pensaba que era la fortaleza que hay y siempre ha habido en el inframundo estos bichos no sé qué mierda son pero son inquietantes luego algo que investigar qué son y para qué sirven cómo puedo aprovecharme de ellos por ahora me voy pero puede que invada esta base o sea la torre son la torre son de los enemigos estos vale y aquí está la fortaleza del nether a la cual vendremos ahora que ya hemos visto todo lo que había que ver volvamos a la base controles de volar no los comprendo y esos son todos los sitios que he encontrado y yo creo que todos los sitios o la cabra la cabra le gusta aventurarse al inframundo pero mucho y yo creo que con esto ya tengo los lugares de interés no están súper súper lejos pero algunos me ha costado encontrarlos bastante es una mascota al lado azul vamos a dormir pero cuánto dura la noche aquí le da cosas si como si si le das cosas te recoge y te da cosas o algo así voy a tener que mirar cómo se llama ally ni idea bueno espérate podía hacer esto no f3 ala vamos a empezar ahora sí lo primero esta armadura va a haber que jubilarla ya que vamos primero al al inframundo y ya está o explorar los naufragios que hay ahora aún así los zapatos de oro traelos para acá la armadura esta está en las últimas voy a tener que hacer otra nueva sin duda cosas creo que no me va a hacer falta traerme la azada arco y flecha me podría venir bien oh manda huevos que no tenga nada de comida darme un segundo no hay ninguna forma de recolectar esto sin tener que cortarlo y tal lástima ea ah bueno puse al final este diseño no pensaba que se podía poner agua y la trampilla en el mismo bloque pero sí que se puede esto antes yo creo que no se podía de nuevo el agua antes funcionaba distinto entonces pensaba que no se podía pero así puedo iluminar la zona aparte de de regarla y que se quede y de noche no debería aparecer nada aquí dentro espero esta es la granja normal pero luego voy a crear una granja automática así que no los preocupéis eventualmente esclavizaré aldeanos para que me trabajen en la granja obviamente que soy un plebeyo pudiendo trabajar los aldeanos por mí porque iba a hacerlo yo esto simplemente está para estética porque la verdad es que así ver la granja incluso me hubiera gustado que fuera incluso más ancha pero no tenía más espacio por la montaña pero bueno esto lo guardo y vamos a hacer panes pijo ala sin cocinar ni nada con esto debería tener tengo más semillas que un tonto no las había visto con esto deberíamos tener comida para el inframundo espero panes sin nada a palo seco vamos para allá con mi armadura casi rota pero todavía me da pereza crear una nueva no vaya a ser bien 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 ah una cosa sabe me gustaría ir a los naufragios primero porque la verdad es que miré dentro de los cofres y me he spoileado una cosa pero nada luego vamos siguiente naufragio vale definitivamente quiero ir pero vamos a ir al inframundo no he cogido ningún bloque para construir dejarme coger un poco de tierra que apenas tengo tengo que hacer otra cosa que se me olvida hacer porque ya que me he puesto me he puesto ya toquitear con el redstone y por toquitear quiero decir mirar en youtube como se hace esto y ya está definitivamente me gustaría que entrara ahí dentro de la casa esa en lugar de quedar os atascados en las esquinas para que los huevos automáticamente se guardaran pero vale ya que he toquitado un poco con el redstone se me olvida hacer el el sistema de de almacenaje esto definitivamente es el siguiente gran proyecto que necesito hacer urgente cada vez es más urgente pero si podría coger un poco de tierra para construir en el nether y tal para acceder a la fortaleza y esas cosas ahora si vamonos para allá toda esa tierra la mayoría es de hacer el sótano ese por dios todo ahí es raro normalmente antiguamente había como una o dos capas de tierra hasta que alcanzabas la piedra pero ahora debe ser por el bioma en el que estoy pero hay un montón de tierra vale aquí vamonos para allá deprisita uy no se por qué chocarte tengo que quitar esta zona de tierra de almas no se por qué chocarse en la cabeza es más rápido pero vamos para allá uy mira la cabra definitivamente tengo que a la cabra si que la voy a poder atraer con una rienda y todo eso lo que pasa es que no se donde meterte no tengo ningún sitio para las cabras ahora mismo vale creo que la entrada va a estar por aquí como hacerlo medianamente seguro no he pensado yo esto muy bien vamos a ver lo más lógico es que venga desde aquí y ahora qué hago empiezo a escalar por aquí lo estoy haciendo dos de ancho por si acaso algo me empuja o algo intentar tener un poco de seguridad algún proyectil o alguna historia vale con esto ya puedo acceder se me ha vuelto a olvidar lo de siempre porque siempre hago lo mismo modo creativo vamos a suponer que no se me ha vuelto a olvidar porque se me olvidó ya el primer día que vine al inframundo teniéndolo preparado escudo tengo un escudo nunca cojo el escudo no sé por qué nunca cojo el escudo pero sobre todo para los proyectiles y tal me va a venir bien santa madre siempre se me olvida no lo tengo es como es algo nuevo que no estaba cuando jugaba yo es como si no existiera no se ha visto no se ha visto no se ha visto escudo ¿dónde lo tengo? estaba por aquí escudo ah otra cosa ay dios no sé dónde lo tengo dejarme ver un momento esto no sé si es verdad o lo he soñado se puede combinar el escudo con un estandarte puedo hacer un estandarte y tener un escudo con estandarte y esto podría ser mi propio estandarte personalizado interesante ahora equipar en la otra mano así muy bien estamos listos no tengo más flechas ah sí es verdad sigo en modo creativo no se ha visto ahora sí sí el estandarte lo puedes hacer tú esa es mi idea hacer algún diseño tengo que buscar diseños de estandartes eso en el futuro lo del telar y todo el rollo más adelante pero no tenía yo ninguna flecha más a ver ahora la única forma que te voy a acceder a la cueva es por aquí he cerrado la entrada tengo demasiada mierda desorganizada esto tengo 13 huevos aquí todavía necesito organizarme sin duda eventualmente también quiero crear una granja de monstruos se me ha olvidado decirlo antes pero me falta en la planificación que he dicho setas y una granja de monstruos para conseguir ingredientes de los monstruos también de los enemigos vale mira con botón derecho me cubro vamos al turrón pensaba que tenía más flechas pero se ve que no generalmente voy cuerpo a cuerpo que es lo peor que puede pasar nos cubrimos con el escudo y las pegamos con el pan a por ellos no es por aquí necesito poner algo de iluminación aquí sin duda fortaleza y te digo más volvamos a donde estábamos no se ha visto buen vuela no voy a abusar de los chetos es mentira no tenéis pruebas la cabra así que es un rollo a lo mejor vuelve incluso a meterse por el portal ahora es cuando vale ahora sí todo legal a por ellos pero entonces lo que encontré por ese camino no es nederita que demonios es alguien puede mirar ahí como como decíamos que se llamaba escombros ancestrales o algo así alguien puede mirar luego para que sirve vale tenemos un bicho de esos me gustaría encontrar su spawn y puede que esté por ahí porque hay varios eso es para hacer la nederita pensaba que se picaba y ya está hostia pensaba que simplemente pues eso lo rompías au que bien me cubro au au claro no aquí no puedo de ninguna manera usar agua para ajá que haces que haces que haces que haces joder tienen vida estoy atacando muy rápido a lo mejor por eso no hacía el ataque bueno bien barras de estas de fuego he conseguido una no vaya a ser hola tiene que haber más fortaleza con la que me ha costado encontrarla ah menos mal ajá ajá vale vale esto es un respawn de estos bichos lo voy a cancelar por el momento creo que no deberían aparecer aunque no sé si esto funciona en el inframundo en el mundo normal funciona pero no lo voy a destruir por si acaso necesito más y necesito que spawnen de hecho técnicamente tengo un portal cerca de este sitio bueno cerca puedo acceder relativamente fácil a este sitio ahora que tengo una localización vale no funciona aquí no funciona esto lo de poner vale lo de poner antorchas no funciona aquí tenía que haberlo imaginado no he estado pendiente de mi vida para nada y tampoco me he cubierto con el escudo yo creo una mierda pero bueno esa es otra historia pero bueno si quiero blazes de estos que spawnen siempre me pueden ir bien escombros más hornos igual a dos fragmentos de nederita esa lava no está funcionando bien pero por si acaso vamos a taparla cuatro fragmentos de nederita más cuatro de oro utiliza oro mira por fin ahora encontro una utilidad para el oro es cuatro es lingot un lingote de nederita solamente uff o sea que va a ser complicado lo que me ha costado encontrar un solo fragmento de esos y me estás diciendo que un fragmento es medio lingote básicamente uff lo de la armadura de nederita creo que puede esperar entonces pero ojalá vale ahí hay otro spawner de esos pero no me hace falta ir hay lava y tal ¿sabéis lo que no he encontrado todavía? aquí había un objeto que también sirve para las pociones que suele aparecer en las fortalezas la planta una planta no me acuerdo como se llama joder como gasto esta mina no me está gustando esta fortaleza está todo muy cerrado eh mira vosotros también os estaba buscando las verrugas esas sí también me gustaría tener algo de eso hola cubrirme es verdad te pone un estado alterado que es negro y por cierto la barra de abajo también lo es por lo tanto no veo una mierda cuánta vida tengo uff necesito mejor armadura ya es oficial esto no me está saliendo a cuenta pero esta gente te puede soltar su cabeza y si suelta su cabeza puedo crear el bicho más chungo de todo y esa es otra cosa que a lo mejor también hacer no calculo nunca bien las distancias pero es que a veces están más lejos de lo que parece y les doy y a veces están más cerca de lo que creo que hace falta y no les doy no sé cómo funcionan sé que hay un cubo encima mío lo estoy oyendo míralo me quiere hacer la jugarreta me ha dado carbón estoy muy malito me cago en su padre voy a necesitar más panes a lo mejor voy a tener que hacer las en cuanto pueda las estas las zanahorias esas doradas oro tengo bastante creo hola anda no sabía que podía hacer zoom dentro de mi zoom descubrimiento nuevo quería haberte disparado por eso estaba intentando cambiar de arma ¿cómo se llega hasta ahí? es que ese camino no está conectado ajá llevo viendo ese camino un rato y digo por ahí tiene que haber algo bueno uff a lo mejor tenía que haber traído más tierra cubo no puedes llegar a pegarme ¿verdad? gracias aquí no hay nadie pero voy a tener que crear la armadura de diamante para esta zona me estoy aventurando aquí a lo loco y creo que me quieren pegar y no tengo la defensa ni los recursos apenas tengo la tierra suficiente para llegar hasta aquí hola como tú por aquí no te había visto la verdad es que el contraste no en el modo sin shaders tampoco gana mucho no se te ve te camuflas me ha soltado una espada no sabía que te podían soltar sus armas espadas de piedra que ya ves tú para lo que me sirven pero bueno ladrillos pensaba que me había soltado su cabeza ¿sabes qué? aprovecharé este ladrillo para un momento vale ya sé dónde estoy aquí hay un spawner que antes no no quité vale a ver me voy a apropiar de unos cuantos ladrillos pensaba que con la tierra que había traído iba a ser suficiente pero se ve que no porque están como coloco como coloco como coloco bloques con el escudo antes he podido debe ser porque estaba agachado no sigo cubriéndome no sé cómo funciona esto tengo escudo para siempre no puedes conmigo vale que mmm tengo que quitarme montadamente el escudo porque es que no puedo pero tú eres un problema no debería acercarme mucho al borde escóndete en el agujero como un valiente ah mira ahí está mi portal deja que se recupere un poco la vida porque ahora mismo no ahora mismo no cuesta mucho esto curarse voy a necesitar pociones de verdad todo esto solamente tengo dos varas de blade de esas a ver nuevo plan atacar desde lejos se han ido y ahora vuelvo a estar en la misma situación de antes no puedo poner bloques sí puedo poner bloques pero sólo cuando quiere porque a veces sí a veces no está mal accesible esa lava pasando de los blazes bueno mato a uno más para el camino tiene que acercarse él a mí ¿cómo quito esa lava de ahí en medio? está en muy mal sitio uh escaleras hola joder siempre me cubro tarde muere 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 ah que son dos ya decía yo que disparaba muy rápido estaban haciendo trabajo en equipo necesito iluminar por lo menos las zonas por las que he ido recordar antorchas a la derecha así sé si estoy yendo y viniendo o viniendo por un sitio porque esto explorarlo si no no sé cómo lo voy a hacer ok esta vez no ibas y fallas manda huevos no eh 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 volar no vale hablando de volar por lo menos no ha aparecido ningún cast por aquí también para fastidiar tío así si no jugamos bien acércate a mí ven a un sitio donde te pueda pegar y luego puedas recoger el objeto que caiga de ti por cierto esa es otra que te den joder uuuh cuanta gente hay ahí no corre 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 por aquí definitivamente no he estado tengo que hacer vallas de estas madre mía el contraste de la lava hace que no veas un pijo el inframundo está iluminado de forma muy regular recuerda el plan uuuh anda mía uuuh armadura de diamante para caballo esto definitivamente me va a venir bien para cuando tenga mi caballo con armadura de diamante pues oye ni tan mal vale esto es mucho más enrevesado de lo que pensaba y al principio parecía pequeñica menos mal pero por otra parte me pierdo vamos a ver espérate un momento como funciona no he venido por un pasillo en esta dirección como puedo haber dado una vuelta entera por las escaleras ok ajá esto es otra de las cosas que estaba buscando deliciosas verrugas hola joder que susto el efecto este he quitado un huevo coge las verrugas y huye estoy en casa no puedo atacar mientras me cubro verdad vale vale a lo mejor tanto oro no necesito pero gracias ok esta zona más o menos explorada ya también tengo arena de almas en casa no os preocupéis tengo bastante todo eso lo cogimos si en la zona del respawn era todo arena de almas si os acordáis en la zona donde creé el portal original arena tengo un montón tuve que hacer hueco cuando todavía no usaba modo creativo y por lo tanto chetos o sea que tengo arena ok este camino termina aquí ¿sabes qué es lo malo? que ya no sé volver no sé dónde está mi portal original y cuidado que esto está precario también te voy a decir pensaba tenía que haber cogido más tierra no es que me faltara en casa pero voy a necesitar bloquear algún camino o algo otra vez vamos a coger bien de bloques joder como chupa el pan cansa esto de explorar fortalezas y no hemos soltado todavía su cabeza ninguno de ellos ¿verdad? debería asegurar esta armadura creo que hace un descubrimiento la armadura de diamantes son muchos diamantes ¿no? para hacer una armadura de diamante de caballos me ahorra recursos no sé si por aquí subí o no subí irrelevante porque no hay nada el dato que nos está en las cabezas es muy bajo ya no es que me super haga falta no tengo pensado enfrentarme al jefe ese como se llame sobre todo no sin flechas y a lo mejor alguna poción yo creo que por aquí ya vine pero no he puesto tengo que poner más antorchas por aquí definitivamente he venido ya puede que no entiendo lo del oro ya que a la gente del inframundo este le gusta mucho el oro lo comprendo pero por otra parte quiero alguna recompensa mejor había un encantamiento en el hacha para que subiera el ratio que surtan las cabezas se llamará decapitar o algo así espero si no les voy a perder el respeto aquí hay mucha lava que no está funcionando bien ah mira más verrugas tengo con las que tengo ya me sobra pero bueno siempre se puede tener un poco más y y esto me parece que lo ha generado el mundo regular ala acceso creado hierro no te voy a decir que no es gratis vale aquí salimos de la fortaleza no he matado a ningún slime de esos de lava los cubos de lava a lo mejor merecería la pena oye una cosa sé que no estoy poniendo las torchas y es está muy oscuro pero aún así no será ah no pues tengo el brillo en claro digo no será que tengo el brillo en bajo o algo no es que es así de oscuro y ya está en modo normal la verdad es que sin shaders por lo menos la claridad gana pero con shaders algunas escenas quedan bastante bonitas pero para explorar me parece que no me está haciendo ningún favor vale yo creo que esto está explorado este piso por lo menos me voy a quedar sin fan continuemos de nuevo no he puesto antorchas en todos estos cruces y ahora no me acuerdo por abajo he ido seguro eso sí que lo recuerdo salgamos por aquí fuera le he dado a control en lugar de a shift casi me tiro corriendo al barranco en lugar de agacharme para no caerme interesante si solo pudiera poner bloques no que ahora mismo estoy en mal sitio pero debería intentar ir para abajo eso no está conectado a ninguna zona os voy a morir voy a morir lo estaba diciendo ah he perdido mi arco porras se acabó la tontería necesitamos múltiples diamantes ahora sí que voy a tener armadura me está tronando vale y pantalones y casco y los zapatos sin embargo los quiero hacer de oro de nuevo pero ya tengo unos zapatos de oro así que nada ya hemos uff la verdad es que he gastado muchos diamantes pero bueno aún me quedan 46 no está mal y mi espada claro sí he perdido la espada lo demás no me hace falta que sea diamante en este momento ¿dónde tendré palos? arco chuchurrio bienvenido al equipo esto me lo puedo poner ya no veo por qué no sin zapatos tengo la misma armadura que tenía antes entero no dejé yo aquí algún palo por si acaso sí menos mal antorchas y carbón sin embargo creo que sí que ha sido una pérdida hacha chuchurría de nuevo tú también ah el mechero lo tenía que haber traído por si acaso algún portal se desiluminaba pero tengo demasiado tengo un montón de portales por portales no va a ser oye una cosa no podía reparar el arco vale ligeramente mejor arco aunque no tengo flechas vale tenemos armadura todos los recuadros menos uno no está mal zapatos para que no me ataquen los cerdetes es un sacrificio creo que es lo que menos armadura me da o sea que está bien ah mi pan y comida y eso ah porras no pasa el tiempo si no estoy en el inframundo ¿verdad? aunque tengo tengo el servidor como abierto en LAN para poder haber utilizado chetos antes así que a lo mejor sí que está pasando el tiempo nota mental es de noche duerme y aparte todos los árboles estos es un nido de monstruos luego por eso no quería haberlos dejado caguen ¿qué hacéis? ¿dónde estáis? cago en la renfe jodía al final por cierto no he hecho la espada y un pico necesito aunque sea de hierro porque necesitaré bloques aparte todo lo demás ¿dónde están los monstruos? están en mi ventana seguro mía los ¿qué hacéis? un tonto no entiendo el rango de ataque de las cosas siempre estoy super cerca de ellos le doy a atacar y el ataque falla no comprendo todavía a dónde hay que apuntar vale mejor de monoprisa de todas maneras me gustaría recuperar mis cosas pero no sé dónde mierdas estaba mi armadura de caballo espero que no haya caído a la lava ¿qué más? ¿qué más? me hace falta un pico borras oye ¿a ti quién te ha invitado? no me quites ningún bloque de aquí abajo que los necesito ¿no he iluminado bien esa zona? luego tengo que mirar mejor jope puedo colocar mal la mano coge la espada y vámonos y la comida necesito comida tengo o sea técnicamente como he abierto el mundo al servidor LAN no se supone que estoy en un servidor y en ese caso sí que está pasando el tiempo en el infierno no tiene que tener todo cargado por si acaso hay alguien aunque no haya nadie ahora mismo tengo patatas las patatas las puedo comer así a palo seco ¿no? no puedo comérmelas todas que tengo que hacer una granja con ellas pero coge unas cuantas las puedo cocinar también pero no tengo tiempo para ello esto nos recarga una mierda porras luego vuelvo a plantar no tengo tiempo para replantar ahora así que una pequeña calva en la granja es un pequeño precio que pagar para tener más panes que un tonto que lo voy a necesitar o sea por semillas no va a ser ni siquiera he cogido al final ah no si se cogió bastante trigo volvamos el camino es muy largo hasta la fortaleza dios porque he tenido que aparecer tan lejos y busqué volando creo que no hay ninguna más cerca ¿dónde era? aquí ah mi escudo pues para lo que ha servido la culpa es del escudo seguro si no hubiera tenido el escudo seguro que habría ido más a lo agro no puedo parar con el escudo para nosotros que es cuerpo a cuerpo tenía que haberlo intentado no lo he intentado la culpa es del escudo esto es un problema quería mi reluciente nueva armadura para el caballo porque la verdad es que tampoco se ha quedado mucho más en claro de ahí y no sé si voy a saber volver al sitio donde he muerto creo que está perdida no sé si voy a poder hacer nada no he cogido antorchas sabía que se me olvidaba algo y al principio no marqué el camino prácticamente nada maravilloso ¿por dónde será? por aquí no aquí hay una antorcha fui ahí fui a ese camino esa va a ser la clave paso que voy quemando porque he intentado saltar a la zona más alejada hay mucho camino por ahí que no he recorrido nota mental aquí sí que empecé a utilizar antorchas puedes utilizar puedes defenderte cuerpo a cuerpo bueno es saberlo ojalá lo hubiera hecho ajá mira no estaba tan lejos porque he intentado pasar de vosotros como si no me fuerais a atacar he visto el botín y dios me han puesto me he cegao vamos me ciega la codicia poco a poco poco a poco que no panda el cúnico anda anda tiene armadura me ha copiado las botas eso no te lo permito como tenéis tanto rango macho y yo tampoco pero a veces sí pero a veces no la armadura yo creo que le afecta está aguantando está tanqueándome los ataques como un campeón cubo de magma mira por cierto ya lo he encontrado para matar a uno a ver que me soltaban he recuperado mi armadura he recuperado los palos de luz por lo menos mira mi escudo mi escudo aquí está la armadura la he recuperado yu no se ha perdido nada chúpate esa un segundo mejor si el problema no es cuando son grandes el problema es cuando se dividen que va a ser ahora ah eso lo necesito para las pociones también es verdad uff necesito se pueden criar granjas en el infierno cierto y por granjas me refiero a una forma de farmear los monstruos también segura voy a tener que investigar eso esto de combatir de manera justa no es lo mío necesito que sea todo completamente injusto a mi favor a ser posible el esqueleto ha decidido pirarse bueno pues el sabra siempre estáis de dos en dos vosotros sois como la guardia civil o como va eso de nuevo como no le he pegado ahí tiene buena durabilidad el escudo pensarías que con lo que me han disparado estaría más afectado pero está bastante bien tiene bastante barrita ahora si me disparan no anda y que te den vale había visto un camino que definitivamente no había recorrido pero ya no me acuerdo por donde está pero más o menos he visto todo lo que había que ver he conseguido tres varas solamente pensaba que tendría más una seta por algún motivo he recuperado mis flechas anda coño carbón mis antorchas han vuelto solo me quedaban seis y esto como se llama crema de magma deliciosa crema solo me ha dado una como se pasan esta gente a ver de nuevo esto ahora mismo no me está afectando pero ves en cualquier momento podría verterse y preferiría que no madre mía definitivamente la lava no funciona hoy luego tendré que ver alguna manera de poder aprovechar esos spawners o algo para farmear estos objetos porque aunque utilice modo creativo para construir cosas lo que son los ingredientes en sí quiero hacerlos de forma legal entonces necesitaré crema de magma para algo para las pociones necesitaré las varas para las pociones de hecho también para el stand de pociones el modo creativo lo que era nada más que para decorar ahora lo que todo esto empezó no dónde era donde me quería tirar para abajo como la experiencia me da igual lo que necesito son los ingredientes tú madre como campeana vale de todas formas por aquí creo que no hay mucho más que rascar ahora es saber cómo cómo vuelvo a mi casa esta armadura creo que no la puedo jubilar ya ni siquiera mira he perdido he perdido el casco yo creo el casco a lo mejor sí que se ha caído por ahí pero lo demás lo tengo más o menos todo vale la espada estaba prácticamente nueva ahora tengo dos espadas esto sirve para algo no solo puedo atacar con una vale ok digo puedo ponerme una espada en la mano secundaria ya que tengo dos espadas pues oye vamos al overserker vamos a lo loco hay definitivamente algún camino más que no he explorado pero creo que lo vamos a dejar aquí mira encontró el camino exploremos un poquito que es lo peor que puede pasar a ver si me das otra crema de esas no al final hay mucho sitio que no lleva a ninguna parte mucho callejón sin salida ahí hay otro ah vale esta es la zona que cerré ya sé donde estoy ajá vale hagamos esto ligerísimamente más seguro y a tomar por saco de aquí es un último combate para el camino a que son tres anda que os den tengo tres varas de las vuestras ya vendré a por más cuando me haga falta a contar con ello ahí ya me superaban mucho en número paso si solamente supiera volver el que faltaba ajá vale encontré las escaleras estamos a salvo aunque bueno no estamos a salvo aquí hasta que no vemos a la cabra donde está mi cabra luego ah tú eres uno de los chungos ¿verdad? definitivamente eventualmente voy a tener que matar alguno de estos puede que me den algo especial aparte tengo que ver cómo se hace esa ballesta quiero tener una ballesta en lugar de un arco los tíos esos que me pegan si no tengo oro ahora aparentemente hay una fortaleza de ellos voy a tener que buscarla qué aspecto tiene decíais que tenía oro pues eso es una otra cosa que hacer dejarme que vuelva un momento a la base voy a dejar los objetos que he conseguido ladrillos negros y con oro por supuesto la palabra negros lo ha censurado Twitch gracias Twitch no vaya a ser tiene que aprender contexto el moderador automático de Twitch vamos a dejar las cosas y vamos a ir porque quiero ver los naufragios hay cosas en los naufragios tengo que iluminar mejor alguna de esas zonas me aparecen monstruos y tal ok problema no he ido al bosque rojo hay que ir al bosque rojo quiero madera roja pero a ver aquí hay cosas que a lo mejor podría definitivamente los recursos los necesito organizar esta es la cosa muy mala ay dios como vamos a ver la armadura del caballo la voy a dejar por aquí pero necesito a ver lo que queda de la vieja armadura la pondremos de exposición la nueva armadura todavía la voy a llevar encima tú aquí yo dormir que es de noche por dios siempre es de noche en este juego no sé cómo me las apaño una antorcha tenía que haber puesto justo al otro lado de esta pared me ahorraría muchos problemas creo que hay un punto ciego que está mal iluminado y sabes qué voy a dejar las cosas aquí no es el mejor sitio pero es el que tengo ahora mismo ya organizaré esto luego porque tengo semillas aquí aún pero asegurar mis ganancias con la espada de piedra esta se puede mirar el nivel de iluminación con F3 me parece muy interesante guay va aparte me he dejado esto aquí abierto y abajo creo tampoco está bien iluminado tengo que iluminar mejor es que pone muchas cosas en el F3 ¿dónde está el nivel de iluminación? bueno ¿qué más da? el caso es que voy a volver al inframundo no será el tonto de abajo me ha ido tonto de abajo pero bueno una antorcha aquí por ahora porque creo que a lo mejor sí que se genera algún monstruo ahí debajo de la coordenada 15 pero pone 6, 7, 8 de vez en cuando y no sé por qué todo muy bien me queda clarísimo voy a volver porque hay que ir al bosque rojo hay cosas que coger de ahí y estaba por aquí esta zona es peligrosa por ese motivo los fantasmas aparte que pueden romper el camino y se me ha vuelto olvidar coger tierra ahora si no recuerdo mal el bosque no el bosque rojo es recto ignoremos a los enemigos por ahora buenas una cosa cuando encontré el bosque rojo creo que me dieron un logro pero el logro no tenía ningún icono que pareciera que fuera de bosque rojo ¿cómo se podían ver los logros en este juego? ¿progreso? oh dios mío si lo sé no miro na nexo de reaparición máximo ¿qué coño es esto? ¿magnetita? esto debe ser el bastión de las ruinas sí, sí luego tengo que crear esto mira no sé cuál logro creo que me dieron pero yo pensaba que me habían dado un logro por encontrar el bosque debe ser ver todos los biomas en el nether o algo así no he visto cuál logro era ahí pero vale a lo mejor por eso no tenía nada que ver con el bosque rojo vale vamos al bosque rojo por dios ¿qué he hecho con mi arco? ahí ¿por qué me he quedado? creo que he perdido el arco bueno ahora solo tengo el reventado ea este disparo muy lejano no he dicho nada le he dado sin querer al proyectil fácil a la primera ahora cuidado que aquí no todo es suelo firme ¿por qué no traigo tierra a las cosas? ¿cómo vuelvo a subir? ea utiliza los recursos de la madre naturaleza con esto debería ser suficiente espero hay es verdad había jabalíes por aquí ¿por qué se rompe igual de rápido? no comprendo algunos de estos mateas uuuh madera maligna muy maligna ¿por qué se rompe todo a la misma velocidad? tendrían que reaccionar alguna herramienta pero no alguna lámpara más de esas son interesantes ah tenía que haberme traído las tijeras estas enredaderas malignas molan bastante si los corto con el hacha no uuuh si me dan el recurso vale menos mal se llaman enredaderas lacrimosas para algo las utilizaré no te creas que no las voy a utilizar para algo ahora pregunta tontal tallo carmesí uuuh tablones carmesí uuuh que extraños es rojo pero es un rojo color vino un poco es más violeta que rojo depende del sadder también que estamos en un bioma rojo por eso ok bueno es saberlo cortemos algún árbol más aunque la verdad es que mola más el tronco porque es maligno luminoso vale que no brilla solo brilla por los sadders pero aprovechemos ese hecho para algo a lo mejor es muy maligno sí madera madera de colores definitivamente para decorarme sirve aunque he decidido utilizar siempre los mismos colores más o menos en la base en lo que viene siendo mi base pero siempre puedo hacer algo con ellos que más setas estas setas son nuevas os plantaré para crear mis propios árboles malignos tú eres de las antiguas pero da igual vuelve conmigo coge más cosas ahora había una especie de jabalíes por aquí ¿cuál es mi esperanza de vida si me meto con uno de ellos o ellos se meten conmigo automáticamente si me acerco esa es la otra pregunta que deberíamos hacernos todo el mundo tiene armas encantadas menos yo madre que me he hecho es que necesito hacer encantamientos pero ya no tengo preparados encantamientos ni de pociones pero ahora que ya que tengo las herramientas para ello por fin debería hacerlo ya va siendo mes sobre todo si me voy a tener que enfrentar a enemigos chungos y tal a saber como es la fortaleza esa extraña dorada que decíais me va a costar encontrarla luego para el próximo día intentar encontrar la fortaleza esa chunga pero mira los jabalíes a lo mejor han desespauneado desde la última vez que visité el inframundo no los veo quería haber experimentado que susto me has dado pensaba que eras un jabalí de esos me temo que los jabalíes esos han muerto nunca podremos saber como eran como eran intentar pelearme contra ellos quiero decir una lástima pero vamos el caso es que oigo ruidos raros que no parecerían de similares a la respiración de un jabalí pero no los veo como estos son cerdos también como funciona eso macho son cerdos con cerdos de mascota viste a zombie pigman subido en el pollo vi a uno el otro día creo que fue en live stream la primera vez que venía el inframundo había uno subido en un pollo sí pero no recuerdo si fue creo que sí que fue en live stream o por lo menos espero que lo fuera vale ahora ¿por dónde he bajado yo aquí? porque quiero ver el barco quiero ver he encontrado dos naufragios quiero ver los dos naufragios tenían objetos guays y cosas que no he visto ¿por dónde he venido? por el otro lado ¿a que sí? te voy a acostumbrarme a comer más a menudo necesito esas zanahorias doradas pero rápido si recuperan mucha comida necesito algo que recupere mucha comida para no tener que traerme no por aquí no puede ser ¿por dónde he venido? uf ah vale el tronco no se distingue es este de aquí vale tallo carmesí voy a hacer un poco de parkour por los árboles hasta que encuentre mi camino pero no recuerdo que hubiera tanta lava pero ahí está el bosque verde mi camino tiene que estar entre el bosque verde salvo que ese sea otro bosque verde ajá o sea vine por ahí ok ¿tú de dónde sales? anda la porra ouch ¿en serio? pues había descartado este camino completamente ah es que joder si solamente hubiera avanzado un poco más para adelante venga otro disparo uno entre un millón guay va casi alguien me ha pegado por me he encontrado al jabalí he encontrado al jabalí aunque más bien él me ha encontrado a mí y definitivamente me pega sin que yo le haga nada no pero no prenderle fuego también es pasarse puñetero fantasma de los huevos el fantasma se va a cargar al jabalí no yo aquí estamos en un cruce de caminos muy malo ala a tomar por culo me da cuero y chuleta de cerdo cocinada porque obviamente ha muerto ardiendo ok perfecto era el momento perfecto para el jabalí y para todo a la vez menos mal que ahora tengo armadura y no me quitan tanto bueno armadura mejor armadura tenía pero estaba reventadita que es lo peor que puede pasar uy ok cuidado con los agujeros aquí tapo agujeros porque aquí había un agujero justo que no se vería alguien más quiere pelear que no estoy para asustos en el puente este que es muy precario gracias pero bueno creo que he cogido todo lo necesario vamos a ver vamos a guardar las cosas y vamos a ver el el naufragio quiero ver lo del naufragio lo cual me recuerda un hecho hay que volver a la base primero sin duda necesito prepararme para esta expedición necesito el mejor amigo de cualquier explorador submarino una puerta así que vamos a ello espero que siga funcionando será hijo de fuera de mi puente ala que poca potencia tenía ese disparo necesito cerrar esto los elementos e iluminarlo eventualmente quiero hacerlo bonito pero necesito hacer un sistema de transporte y seguramente ampliar esta base o sea que aún me queda tela que hacer aquí en el inframundo espero hacerlo pronto ahora mismo viajar aún así es un poco precario todo este puente es súper temporal lo voy a remodelar que te mueres mira toda la gente aquí spawneando no les da la vergüenza me ha dado otro arco de mierda combinar arcos de mierda el arco no morirá nunca el arco de mierda esto durará para siempre necesito quitar todos estos árboles mira que fiesta tienen ahí los puñeteros enemigos lo siento cofre luego te juro que organizaré las cosas pero no será ahora cuero no las chuletas se vienen conmigo que demonios esto es desastroso luego lo ordeno lo prometo otra vez de noche necesito una vez que juegue con mods después de haber visto todo lo que haya que ver más o menos en el juego base y haya pasado un tiempo otros 12 añitos lo primero me hace falta un mod para que los días sean más largos me parecen muy cortos vamos puerta una puerta puerta a lo mejor tengo alguna creada ya perfecto esto es todo lo que necesito vámonos la verdad es que el escudo no creo que me haga falta ya pero vamos a ver los los naufragios y los dejo por hoy pueblo el supuesto templo submarino que a lo mejor no lo era la torre misteriosa naufragio número uno vamos no fantasmas no fantasmas corre he vuelto a no traer tierra y me podrían romper el puente y no podría repararlo entonces ¿qué hago? solo me quedan cuatro ok ha decidido morir el solo dejémoslo así pero me podría haber arruinado completamente la mitad de mis diamantes a la porra oigo un fantasma así que no pienses y entra al portal y ya está ¿han recortado los días? antes eran más largos no entiendo por qué vale primero vale esto sigue funcionando maravilloso tenemos oxígeno ilimitado alternativamente podría haber creado una poción de respirar bajo el agua y todo el rollo pero eh ¿quién la necesita? aparte puedo jugar con la puerta mientras estoy aquí dentro mira que divertido ahora vamos para allá menos mal que se pueden entrar por huecos de uno por uno vale túnica de maldición sí ¿sabes qué? lo voy a coger todo no había hecho papel todavía y mira que tengo un montón de caña de azúcar de esa oh no voy a morir oh no oh no corre 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 tenía que haber puesto esto más cerca de hecho tenía que haberlo puesto dentro del barco podría haber traído más puertas nada me impide traer más puertas vale ahora puedo ver qué es todo esto protección contra el fuego 3 es una túnica de cuero pero está teñida o es que simplemente es por el encantamiento que tiene este color maldición de desaparición ¿qué coño es maldición de desaparición y por qué está en rojo? tiene pinta de ser malo irrompibilidad uno no puedo quitar estos encantamientos y ponerlos yo en un libro ¿verdad? porque a lo mejor es un encantamiento malo porque a lo mejor lo de irrompible podría serme útil para las herramientas y tal vale a ver nuevo plan pon la puerta más cerca tonto lava no la pongas tan lejos ala no sabía que podían crecer algas encima de una trampilla ahora espérate esto es una puerta adiós no veo nada así que aquí puedo respirar vale molde de herrería ah mira plumas mapa del tesoro esto es lo que me inquietaba a mí a ver ahora que estamos en zona segura esto del molde de herrería vi que se podían utilizar moldes en una de las herramientas nuevas que hay en la base o sea en una de las nuevas cosas que puedes construir pero no lo había claro digo ¿cómo consigo el molde encontrándolo y ya está? y luego mapa del tesoro enterrado esto me interesa también ajá espera es eso una pregunta el mapa del tesoro no se supone que tiene que tener una X el escudo la verdad es que ya no me hace falta no eso es mi portal vamos a ver eso es mi portal al inframundo esa línea negra es mi portal y esto soy yo no se supone ¿dónde está la X? este mapa ¿eso es un mapa normal? ¿no ponía mapa del tesoro hace un segundo? ¿tengo que hacer algo con el mapa del tesoro? y a lo mejor y a lo mejor al interactuar con él se ha convertido en un mapa normal y la he liado antes ponía mapa del tesoro enterrado lo juro pero ahora es un mapa normal no sé qué he hecho para liarla pero creo que lo he convertido en un mapa normal vale pues nada y hacia yo digo aquí no hay nada esto es donde estoy yo ahora mismo y no hay ninguna X la típica X pues vaya que fracaso pensaba que era un mapa juraría que ponía mapa del tesoro enterrado bueno y esto son patatas venenosas que no sé qué hacer con ellas pero no deben ser buenas para consumir vayamos al otro naufragio que encontré con mi querida puerta madre que te parió que susto odio el infierno bueno si los que peor me caen siguen siendo los arqueros normales por aquí necesito que se sepa mejor donde tengo que ir ahí se puede hacer algo con las patatas envenenadas especial alguna comida envenenada o algo así para trolear a la gente mira cuántos portales oye mira qué fantasma ignóralo continúa corriendo no te ha visto luego tengo que hacer algo que vaya para abajo también y crear alguna forma de tengo que domesticar a un bicho de esos ahora que ya tengo las setas esas azules que no se me olvide profundidades tal 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 las profundidades las vimos el otro día también tengo que ir a las profundidades ahí hay cosas que no hemos visto aún también es otra cosa que hacer para el futuro pero lo más probable es que primero vayamos a secuestrar aldeanos no será hoy pero cuando y de alguna forma secuestraremos aldeanos creerme el próximo día preparo el pueblecito de los aldeanos eh templo submarino ah encontré dos naufragios pero este no es el primer naufragio al que he ido mierda no lo he señalizado el naufragio creo que puede que no haya señalizado un naufragio ay mierda no recuerdo cuál y dónde estaba solución uy vayamos rápido tú eres un pueblo normal encontré dos naufragios seguro se los he mostrado hoy al principio pero ya no me acuerdo dónde estaba esto es el pantano en el pantano obviamente no hay un naufragio aunque sería curioso dónde está mi segundo naufragio en el templo no había naufragio curiosamente al lado bueno lo que creo que es un templo a lo mejor no es nada pero parecía algo importante había una abertura aquí pero no había nada no vale vale por este camino no es espero que los dos naufragios no estuvieran por el mismo camino segundo es que están en el mismo camino no sé leer lo del templo submarino es una especie de estructura que hay bajo el agua que yo pensaba que era una cosa que creo que se llama templo submarino aunque a lo mejor aunque a lo mejor tiene otro nombre vale esto es un pueblo tenía que haber cogido los caballos luego voy a coger los caballos los animales a lo mejor los traigo fuera de cámara a la base eso sí que las puedo traer con riendas fácilmente vale creo que el segundo naufragio era aquí era donde las alcacias no se ha visto hemos venido aquí de forma legal pero es que quería llegar al naufragio y ahora sí con la puerta al agua patos este barco no es igual que el otro pero bueno me permite colocar la puerta en un lugar mejor los shaders bajo el agua no me hacen mucho favor para distinguir algunas cosas uh espinas musgo el musgo soy muy lento cogiendo las cosas del cofre no pasa nada el musgo me parece que se puede farmear también porque luego me sirve para hacer bloques de estos musgosos vale todo esto es papel no hay ningún mapa ¿verdad? ¿dónde están mis mapas? yo quiero mis mapas mapa del tesoro enterrado esto sí que es un mapa del tesoro enterrado a lo mejor lo otro no lo era pero yo pensaba que también lo era ahora definitivamente vale esto es un mapa ¿sabes qué pasa? a lo mejor hice clic derecho o algo así puede ser que eso se ajá vale tenemos la x y todas esas cosas el único problema mi punto está abajo a la derecha pero no sé lo lejos que puede estar imagino que no debe estar muy lejos esto tiene que ser tierra lo blanco tiene que ser agua podemos podemos salir a lo mejor ya a la superficie estos barcos son pequeñitos no sé si habrá barcos más grandes pero creo que no hay nada más aquí gracias por las cosas podría estar lejos no se sabe o sea no está garantizado que esté cerca algo que investigar en el futuro pero me gustaría encontrar este tesoro enterrado podría ser algo bueno pero ¿sabes lo que es algo bueno? esclavizar aldeanos y definitivamente es lo que haremos el próximo día lo dejamos aquí y vamos a volver a la base a ver si consigo llegar sin morirme porque si no ese mapa lo perdemos para siempre y siempre cabe la posibilidad de que algún puñetero arquero aparezca por aquí y me la lie para siempre no puedo esperar tengo que hacer más bueno estos ya digo estos caminos están sin hacer he encontrado las cosas y he puesto lo básico para llegar hasta ellas luego esto será un sistema seguro y confiable de trenes trenes te digo muchos trenes en el infierno pero hasta entonces puede aparecer cualquier cosa un monorail como por ejemplo ahí me he quitado el escudo no toque los huevos míralo que toca huevos que suerte que no he perdido el bloque un huevo aposto ah no es la lágrima genial paso 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 si si voy casi lento lento siempre hay alguno en esta zona es increíble no me quedan muchas flechas gracias ah no puedo coger esas flechas del suelo las mías si la lágrima para que sirve para alguna poción también o algo así supongo no luego para el próximo día a ver si puedo hacer el diseño puedo decorar por fin la casa por dentro porque está tristísimo he hecho toda la parte de fuera ya por fin pero la casa por dentro es una mierda a ver si la mueblo y dejo las cosas de las pociones donde las pociones y todo eso por ahora todo al mismo cofre fatal pero es lo que hay y de nuevo sigue siendo de noche el mapa definitivamente no perderlo la puerta esto si no vale para nada bueno si no puedo hacer nada con estas encantamientos ahí se quedan luego tengo que mirar que hacer la maldición de desaparición solamente por curiosidad pero bueno el musgo a lo mejor sí que puedo hacer una granja de musgo o algo así para decorarme viene bien aunque lo voy a hacer en creativo así que va a dar igual pero yo que sé ay dios esto es lo peor luego lo organizo lo juro la puerta se viene conmigo ha servido su propósito ahora ¿cuál era? esto son lo de los moldes ok vale perfecto vamos a goli ¿qué haces aquí? te lo juro tengo armadura sal de mi cosa invité al hombre cerdo ese del infierno pero a ti no no me habrá robado ningún bloque me podía haber soltado un un ojo de esos por lo menos que eso también eso me va a costar también para cuando lleguemos ahí ¿para qué bajar? ah sí he bajado para coger hierro o a lo mejor oro oye me pregunto incluso lapislázuli creo que se podía y a lo mejor cobre también esto de aquí sabía que existía porque fue una de las últimas últimas cosas que no sé por qué no sé si era en twitter o algo así me parece que había una actualización del juego justo que hablaba de esto de poder cambiar el diseño a tus armaduras o sea que esto sabía que existía pero una pregunta si yo le pongo al peto de diamante oro mirar cambia el diseño esto no funcionará para que no me peguen la gente del infierno o no porque oye así puedo hacerme todas las piezas de diamante pero con partes de oro ahora no sé si queda muy bien con oro y el molde es lo que hace que cambie el diseño por ahora ¿puedo ponerle cobre? puedo ponerle cobre con cobre no queda mal del todo aunque parece un poco una camisa playera no sé por qué el diseño este ¿hierro? hierro es más elegante sí, ¿por qué no? ahora gasto el molde hazme unos pantalones quedan raros ah ¿se pueden utilizar cristales? uh espérate tengo de eso lo que no sé es dónde ah, sí a ver cómo quedan con cristales ah y creo que también se puede utilizar ya digo lápiz lazuli y a lo mejor piedra roja incluso de esta redstone tengo cuatro cristales de estos a ver qué tal queda pero qué difícil es conseguir las los moldes estos definitivamente el cristal lo acepta uh violeta a lo mejor el azul celeste y el violeta hubiera quedado bien si me hubiera hecho todas las piezas iguales redstone también sirve interesante a lo mejor de hierro lástima que estos moldes sean tan raros oh azul dos tonos de azul mierda queda bien lástima que ahora esto no lo pueda cambiar necesitaría otro molde joder tengo que encontrar más barcos hundidos azul de azul hubiera quedado mejor todo con líneas azules las botas las de oro obviamente y al casco pero así por lo menos las armaduras son un poco menos aburridas porque la verdad es que es como solo una textura plana por toda la armadura entonces así aunque hay diseños más bonicos la que he encontrado creo que es un poco eh pero bueno lo que pasa es que me parece que están en sitios chungos a lo mejor en la fortaleza de los cerdos esas del infierno hay una pieza de armadura de esas para poder hacerlas bonicas no para otra cosa pero a lo mejor ya digo las de diamante les puedo poner toques de lápiz azul y queda bien y no creo que no cambia el valor de la armadura verdad no debería haber utilizado un material mejor supongamos que está todo bien pero este no es el diseño más bonico del universo tenía que haber puesto lápiz azul en las dos piezas me arrepiento no puedo quitárselo ya veremos lo que sea nos vemos el próximo día que será el viernes que viene seguramente con más minecraft intentaré hacer más cosas intentaré hacer lo de los terminar lo de los animales tengo que reparar esto y y traer a los animalicos y eso y entonces a lo mejor dejo diseñadas las granjas automáticas que irán aquí y nos dedicamos a tengo que pensar la forma pero para el próximo semana intentaré tener resuelto cómo secuestrar aldeanos hay que secuestrar muchos aldeanos y hacer aquí el centro de comercio vamos la central de comercio con los aldeanos nos vemos la semana que viene con esto y mañana y eso con más cosas venga hasta luego adeus de comercio Gracias.